Los ogros son... ¡Como cebollas! ¿Apesta? ¡No! ¡CAPAS! ¿Dejamos eso? Sí Hola y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a nuestro segundo capítulo Hola, soy Javier López Rodríguez, creador, presentador, ilustrador, camarógrafo y montajista de La Cebolla También me recuerden por papeles tales como El Vago en El Señor Doctor Profesor Científico Farfán en La Isla de los Pingüinos Uno de los estudiantes que jugaba fútbol en rara Y un cameo en el capítulo 2 de La Cebolla Hago esta presión física para explicarles que este no es el capítulo 2, sino que es el 3 Lo que ocurre es que habíamos grabado el capítulo 3 el 25 de diciembre Después del capítulo 2, que lo habíamos grabado el 17 de septiembre Pero el capítulo 3 tenía una temática de año 9 era Entonces, por obvias razones, era de vital importancia sacarlo en año nuevo Y bueno, por temas de procrastinación, el capítulo 2 todavía no estaba montado Entonces, como no alcanzábamos a montar ambos capítulos para diciembre Decidimos sacar este después y el otro primero Disculpen la interrupción, gracias por la comprensión y disfruten el capítulo Bueno, bienvenido a nuestro tercer capítulo de La Cebolla Estoy yo, Andrés y mi compañero Javier El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Un poco sobre lenguaje corporal Un poco sobre cómo podemos transmitir ideas a través de nuestro cuerpo Y bueno, un tema en particular del que vamos a hablar Javier, ¿podrías explicarnos un poquito mejor el tema? Bueno, toda la reflexión parte por un paso de baile Que se volvió muy conocido en el año 2015 Llamado DAV No tiene mucho caso explicar qué es el DAV Ya que es ya prácticamente cultura general del internet Lo que sí cabe destacar para tenerlo en cuenta Es que es un baile de hip hop de Atlanta El cual consiste en, bueno, como todos sabemos Uno de los brazos cubre la cara O sea, la cabeza va hacia abajo El brazo va hacia el hombro El brazo derecho en este caso va hacia el hombro izquierdo Y el otro brazo apunta hacia el infinito Hacia el cielo No se conoce bien la autoría Porque Migos, Rich the Kid, entre otros Se la adjudican Entonces es imposible determinarlo También es un paso de baile el cual se volvió popular Gracias a que deportistas lo empezaron a utilizar como gesto de victoria Por ejemplo, en Estados Unidos fue Cameron Gerald Newton Tras hacer un touchdown en fútbol americano Él hizo este gesto Y específicamente en Europa fue Paul Pogba El 2016 Bueno, eso es básicamente un paso de baile Evidentemente también hay ciertas controversias Porque se dice que en verdad fue inventado en 1991 Por Dee Brown, un jugador de la NBA O Gohan incluso dice que lo hicieron Sanji, Sportacus también se dice Bueno, entre otros Quiero tomar un poco la palabra para mencionar Que existe el gesto histórico de este Bueno, de este gesto también siendo ocupado décadas en el pasado En la famosa foto de un soldado en la segunda guerra mundial Realizando el DAB tan famoso hoy en día Bueno, plantea la duda de qué tan antiguo es realmente este símbolo Y qué representa realmente Tenemos la casi certeza de que El origen de este símbolo del hip hop Tiene que ver con el tosido que produce fumar marihuana En los cantantes El origen del DAB es quizás no tan importante como el DAB mismo Porque, bueno, qué representa el DAB hoy en día Qué representa más que un símbolo plenamente de la juventud De una época post-Guerra Fría Bueno, sí Bueno, al fin y al cabo La historia del DAB no es algo que nos concierne en este minuto Porque no va a la discusión Sino que, por donde nosotros lo queremos abordar Es en el gesto mismo Porque yo Mira Yo como persona que le gusta relacionarse con la juventud Pero ve el Fortnite Y entre los múltiples pasos O gestos que hacen los personajes Hay uno que se llama DAB de caballeros Y noté Que era una reverencia Entonces ahí me di cuenta de la similitud Entre el DAB Y una reverencia Porque, ¿en qué consiste la reverencia? La más clásica que nosotros conocemos Es Que el torso se inclina hacia adelante Uno de los brazos Cubre nuestro estómago Y el otro se va hacia el infinito Como elegantemente Obviamente esa es como la base Y bueno, hay variaciones, etc Pero esa es la base fundamental Entonces El DAB al fin y al cabo Sería una simplificación De la reverencia Porque El DAB Lo que hace es que en vez de De doblar el torso Inclina la cabeza Y el otro brazo En vez de cubrir el estómago Cúbrelo El hombro Y el otro brazo se va hacia el infinito Hacia arriba Eso me hace pensar En En por ejemplo Gestos como el que hacía Julio César Del pulgar arriba Pulgar abajo Que hoy en día Bueno Lo podemos ver representado Inclusive en Facebook O por ejemplo Los caballeros medievales Cuando se saludaban Se levantaban La visera del casco Cosa que hoy en día Está simplificada Al gesto De solamente poner la mano En la frente De los militares Sí Es interesante que Traes a colación El término de la reverencia Tomando en cuenta que Bueno Los símbolos corporales Se han ocupado Durante mucho tiempo En los regímenes fascistas Vemos por ejemplo En Mussolini La forma en que levantaba Sus dos manos Y las movía De forma bastante Icónica El clásico Saludo nazi Bueno Levantar el brazo derecho De forma muy recta En un ángulo muy específico Todo para alabar En Führer También El clásico De levantar el puño En cualquier movimiento revolucionario Lo vemos en La publicidad De distintos Regímenes comunistas Como Bueno El régimen de Stalin La publicidad actual De Norcorea Entre otras cosas Y quisiera Tomar un poco Ese concepto Y hablar un poco Sobre la película Die Bell O La Ola Del año 2008 El director Se llamaba Dennis Gansel Y es una película Que habla sobre Un pequeño evento Real Bueno Muy ficcionalizado Obviamente Pero Es una Réplica De un régimen fascista Dentro de una sala de clases Donde los jóvenes Adoptan un propio Lenguaje corporal Que es Simular una ola Con su brazo Que acabo de hacer Y ustedes no lo pudieron ver Y me llama mucho la atención Que el DAB Hoy en día Puede ser visto De esa misma forma Puede ser visto Como una reverencia A la cultura Mística De internet Que sea una referencia A Pepe Podría ser Pero Entonces Le diste un giro Que yo no me esperaba Entonces Le estáis dando Una connotación Negativa A la Bueno Vemos hoy en día En las películas Más recientes De Star Wars Por ejemplo Un alto uso De imágenes fascistas Igual que Las originales Películas de Star Wars Sin embargo Ahora tienen Un contexto Completamente nuevo Un contexto De ideologías Mucho más esparcidas Y mucho más Divisivas Que tal si el DAB Es un representante De la ideología Más terrible La ideología De que Todos somos libres De hacer cualquier cosa Lo que significa Todos somos libres De destruirnos Entre nosotros También Que es mucho De lo que representa Su Uso más reciente O sea También el DAB Tiene esta Esta como Que creo que los españoles Le llaman así Como la chulería Es como un acto De Es un gesto Que uno realiza Al momento De que uno hace algo Como increíble Como por ejemplo El clásico El reto de la botella O el bottle challenge Que uno Al lograr eso Que era un acto No tan fácil Uno era como En acto de chulería Como dicen los españoles Uno hacía el gesto Entonces tú dices Que es como Una cosa soberbia El DAB Tiene también Mucha Relación Con la cultura Actual De La cultura Como se le dice Gamer Tú mencionabas Fortnite hace un tiempo Yo leí una noticia Hace poco De Un caso En Estados Unidos Donde En un minuto de silencio En una escuela Un joven Decidió Realizar uno de los bailes De Fortnite En pleno minuto de silencio Lo cual me lleva a pensar Que este tipo de gestos Son Si es que tienen Una connotación reverente Son Reverentes Hacia la irreverencia misma Ya nada importa Y Bueno A qué nos va a llevar eso Como sociedad Si no Al caos Bueno Yo en el principio Quería llevar Este Esta tertulia Hacia Hacia la evolución Del lenguaje corporal Pero veo que Ha tomado un nuevo rumbo Que es que El DAB Es un peligro Es un peligro Un peligro público Latente En nuestra Sociedad actual Y en internet Que es probablemente El espacio En donde más tiempo Pasan los jóvenes De nuestras generaciones Que son Bueno En la esperanza Del mañana Bueno Es verdad Que Los jóvenes Son la esperanza Del mañana Sin embargo Cada vez hay Menos jóvenes En relación A la cantidad De adultos Mayores Que existen Lo que me hace Pensar Que quizás El DAB Tiene una Relación directa Con El desinterés De tener hijos En las Ciudades Más Desarrolladas Las ciudades Que tienen Más acceso A prevenciones Sexuales Prevención De hijos Son las ciudades Que más juegan Juego De video Y las que más Se ocupa el DAB Entonces Hay una relación Directa ahí ¿Y no será En ese caso En realidad El DAB Una Herramienta De eliminación Humana? O sea Me explico Se busca Podríamos decir Lavar la mente De los niños Para que sean Una excepción Y así la gente No quiera tener hijos Entonces se está Incentivando el no Tener niños A través de los juegos Y del internet Exacto Exacto El DAB Está muy asociado A un estatus De Bueno Una persona Quizás Más solitaria Que no tenga Tantas habilidades sociales Niños rata Niños rata Como se le conoce Popularmente Si la gente Hace estos gestos No tiene esperanza O no tiene Intenciones De Bueno Reproducirse Como especie Y las otras personas No quieren reproducirse Con estas personas Tampoco Entonces se podría decir Que el DAB Es una herramienta De erradicación humana Veo el DAB Como Un poco Como el El gesto Del hoy De la juventud Y eso No será tan bien Que en verdad Esto es una dictadura De la juventud No será que la juventud Se ha tomado La Se ha tomado El escenario O sea Pensemos también En la cantidad De O sea La revolución Es llevada por los jóvenes Eso históricamente Ha sido así Y hoy día En especial O sea La juventud Es la que ha propagado El feminismo La tolerancia Todo esto Nuevos temas Que antes No eran tan tocados No eran tan importantes La diversidad sexual Entonces Tal vez no sea Una eliminación De la juventud Sino que la juventud Se está tomando el poder Me llama la atención Eso Pero no lo veo Muy probable Después de todo Otros regímenes Siempre han querido Han buscado La reproducción De sí mismos Este es un régimen Que quiere Destruirse a sí mismo Y es muy distinto A los regímenes Que hemos visto antes Si la juventud Es lo que Lo que quiere Destruirse a sí misma No inventaría Un régimen Que Tenga funciones Tan parecidas A las anteriores Con los queridos Tan distintos Pero tal vez Es darle la vuelta Al concepto O sea Parte de ser joven Es ser autodestructivo En pos del descubrimiento Tal vez sea Eso ¿Estás diciendo Que todos los jóvenes Quieren matarse? No exactamente Matarse Pero sí Al momento De la exploración Suele haber Una cierta autodestrucción Entiéndase Por ejemplo El alcohol Las drogas O las experiencias De todo tipo Suelen en ocasiones A veces ser riesgosas O sea Por dar un ejemplo Un ejemplo Bastante malo Pero que Ayuda a entender El concepto Por ejemplo American Pie Las tipos de cosas Que hacen en esa película Son cosas que Nadie en su sano juicio Haría teniendo Más de 25 años Pero una persona De 16 años Podría hacerlo Y lo consideraría Como algo bueno O no bueno Exactamente la palabra Sino como aceptable O como entretenido Bueno Bueno eso Tiene mucho sentido La juventud Es más arriesgada Que la gente de edad Tiene más capacidad física Tiene más energía Tiene más posibilidades Pero No tiene tanto poder No tiene tanto poder Socioeconómico No tiene Tanta relevancia En un mundo Que se basa Por las leyes Impuestas Hace años Años en el pasado Por gente vieja Y que ahora Gente vieja Sigue Regulando No sé de qué estoy hablando Me perdí Lo lamento Creo que Se me está acabando La energía Creo que estoy envejeciendo No podemos llegar A conclusiones muy certeras Pero sí Utilizaremos este capítulo Como una cápsula Para abrir el debate Queremos saber En formas más Certeras De cómo destruir El régimen DAB Y el régimen de internet Déjenlo todo en los comentarios Por mail También nos pueden contactar Instagram Facebook Y todas esas redes sociales Que yo no manejo Muchas gracias Por haber visto este video Suscríbanse Dele like Compartan Y todas esas cosas Que la gente de internet hace Y los invitamos A no usar internet Gracias Gracias Holm Undap 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 Gracias por ver el video.